Cuántos palos y traiciones guarda mi pasón Tal y como toda la cosa hay que tener cuidado Por culpa de los parlantes me he visto encerrado Es mejor reír, el último está comprobado Todos al antoñito el niño lo daban por caos Como el ave ven y resurgió dejó a todos callados La mía familia si la toca tendremos problemas En todo que en ella me podría si me las molesta Y el sol que salga por donde quiera Yo daría lo que tengo Del amor y los besos que causan mis pequeños besos Porque yo daría lo que tengo El amor y los besos de mis pequeños En todo que en ella me podría si me las molesta Y el sol que salga por donde quiera Mi mujer llumará quien llenó todo mis vacíos En alerta para todo y quien me ha dado tres hijos A mi Carmen, a mi Romy, también a mi Antonio, mi niño Tengo a mi cuñado el caco como un hijo mío Y es que el antoñito el niño lo han reconocido Que el real es puro y amigo de sus amigos La mía familia si la toca tendremos problemas Tenemos cuchillos y víctimas para armar la guerra Y que toquemos a lo que quieran Yo daría lo que tengo Del amor y los besos que causan mis pequeños besos Quiero porque yo daría lo que tengo Del amor y los besos de mis pequeños En todo que en ella me podría si me las molesta Y el sol que salga por donde quiera Yo daría lo que tengo Del amor y los besos que causan mis pequeños besos Quiero porque yo daría lo que tengo Del amor y los besos de mis pequeños Del amor y los besos que causan mis pequeños Y el sol que salga por donde quiera